¿Qué es el segundo campamento? El segundo campamento ha perdurado en este segundo. Lo que queremos es innegociable y está muy claro. Nos comprometemos con todo ello y ahora ya es cuestión de ir creciendo como equipo y a medida que vayan incorporándose más compañeros ir incrementando la calidad del plantel, que eso es lo que pretendemos. Son dos cuestiones. La primera, preparar las próximas competiciones de la mejor manera posible, que el equipo tenga claro lo que hacer en cada momento y, por otro lado, ir desarrollando el nivel individual de la totalidad de futbolistas que vayan pasando por aquí, en concreto, en estas fechas que no son FIFA. Eso creo que nos va a aportar ese plus. Por un lado, la experiencia, el saber cómo hay que jugar este tipo de encuentros y afrontar este tipo de compromisos. Y, por otro lado, la frescura y energía que nos tiene que aportar tanta gente joven como tenemos por aquí, con un futuro, la verdad, que muy interesante. Bueno, sorprenderíamos a pocos si dijéramos lo que es un equipo fuerte, físico, un equipo que tiene buena capacidad para dañarte en contraataque y en situaciones a balón parado. Entonces, el partido ya nos vamos haciendo una idea a qué se puede ir pareciendo. La próxima semana es una programación ya enfocada al partido de Martínica y viene la convocatoria definitiva en este caso para afrontar esa doble cita y desde el lunes estaremos ahí. Los que tenemos que dar un paso y crecer somos nosotros, independientemente del poco tiempo que llevamos aquí trabajando. Nos imaginamos un partido en donde el rival tenga capacidad para presionarnos o tenga capacidad para esperarnos y desde ahí un error les permita correr y aprovechar espacios como así ocurrió en el primer partido, en el de su victoria. Más allá de que el control de situaciones a balón parado es fundamental. En definitiva, los que tenemos que dar un paso al frente somos nosotros y nosotros somos los que tenemos que cambiar muy mucho con respeto a ese primer partido jugado, independientemente de lo que ellos proponen. Gracias. 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 Gracias.